Hola. Hola. Voy a hacer una canción que se titula Mi novio es un gigolo. Basado en un hecho real, como garantizo. Y bueno, como bien han dicho, mi nombre es Monfeijó, con dos O's al final, Monfeijó O. Si os apetece buscar algo sobre mí, tengo una página web que es monfeijó.com, pero si buscáis Monfeijó en Google vais a cansar de verme, pues soy muy pesada. Bueno, mi novio es un gigolo. Él sabe cómo pienso, incluso lo que siento, él tiene un máster en amar. Sus dedos son expertos, encuentran en mi cuerpo el mejor sitio donde estar. Me hace sentir especial, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Sus ojos, sus sonrisas, son como la brisa, fresca de un amanecer. Sus labios son tan suaves, sus manos tan capaces de convertirlo todo en paz. Me hace sentir especial, aunque no lo sea. Mi novio es un gigolo. Me gusta como besa, me gusta como me hace el amor. Mi novio es un huracán, me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración. Él sabe hacer, que en este mundo todo me da igual, que nada importe más que estar en su rincón de no pensar. Él sabe ver, en la profundidad de mi mirar, como hacerme ser especial, como hacerme vibrar. Es cierto que no es fácil, soy una mujer frágil, es duro el pensar que quizá ahora mismo esté haciendo lo mismo con la peluquera o la del bar. Me hace sentir algo mal, aunque yo no quiera, aunque yo no quiera. Porque yo elijo mi camino, me rompo, me compongo y decido continuar. Nada dando entre sus brazos, sin cadenas y sin lazos, que me impidan volar. Me hace sentir especial, aunque no lo sea, aunque no lo sea. Mi novio es un gigolo. Me gusta como besa, me gusta como me hace el amor. Mi novio es un huracán, me arrastra, me despeina, me eleva con su respiración. Él sabe hacer, que en este mundo todo me da igual, que nada importe más que estar en su rincón de no pensar. Él sabe ver en la profundidad. Mi novio es un huracán y mirar, como hacerme ser especial, como hacerme vibrar. Mi novio es un huracán y mirar. Mi novio es un gigolo. Mi novio es un gigolo. Mucho. Gracias. 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 Gracias.